Con palabras sencillas yo quiero decir que me gusta Es más claro que el agua que te necesito Me gusta todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablar de mí Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Sin duda alguna, cuando me gustas Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablar de mí Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más lo que yo merezco Sin duda alguna, cuando me gustas Sin duda alguna, cuando me gustas